caminando de regreso de la escuela tuve que hacer dos vídeos porque el primero lo hice en inglés entonces quise hacer una española cuando deje la nena están o vamos a ponerlo aquí no vamos a poner aquí porque cuando deje la nena me empezaba empecé a hablar con el señor que siempre está en la ave bueno casi siempre está en la puerta de la entrada de la escuela él es de uruguay y nos pusimos a hablar un poquito de fútbol anoche jugó uruguay contra colombia que quedaron empatados creo que jugaron en la redosa barranquilla y me estaba comentando que uruguay ahora sí tienen buen equipo muchos muchos jugadores jóvenes muchos de ellos están en ligas europeas como ligón a la liga a premier él dice lo único que les falta es un poquito de defensa y tienen un nuevo director que es de argentina y no van a poner a lucho para jugar el charrúa porque obviamente tú ya saben que él es un poquito más él es como messi él ya está ya está llegando a para ya casi retirarse y también hablamos sobre eso bien breve yo le dije se ve como que messi trajo la magia pero lo trajo por un buen cortico de tiempo entonces no sé cómo eso va a afectar el mls porque ya aumentaron los precios un como que da miedo pero si messi no va a jugar quién va a pagar esos precios porque la gente sólo paga esos precios para ver al rey eso es todo pero no sé cuántos partidos quedan para ver si ellos califican para lo que aquí se dice como semifinales o no es como a postseason como una temporada después si tú estás dentro de los primeros nueve tú calificas creo no sé cómo es pero un jugador no lo puede hacerlo todo pero cuando messi está en la fin está en la en el pitch tú sabes él él ayuda porque él es el cerebro del cuerpo del equipo y si tú recibes un asiste de messi 8 de 10 veces va a entrar como gol porque messi tiene una precisión con el balón que es increíble es inigual por eso él es el rey de estos eeuu bueno la última parte de la interacción que tuvo esta mañana dejando la nena fue con la señora que le abre las puertas a los niños cuando los padres lo están dejando en carro ahora esta señora yo la saludaba por años siempre en inglés yo no sabía que ella hablaba español hasta el otro día que le vi hablando con una nena en español y un medio guau este señor habla español entonces hoy cuando vi la vi inmediatamente le dije tú sabes yo nunca sabía que tú hablabas español me contestó si no si se habla español soy cubana un día ay qué bueno bueno feliz día fue bien breve porque ya tenía que tú sabes está haciendo tu trabajo abrir la puerta a los niños pero pues fue interesante e impresionante lo que la gente que tuvieron menos piensa que hablan español hablan el idioma bueno gracias por su vista por favor suscríbanse por favor me gustaría llegar 100 suscriptores de aquí al 31 de diciembre entonces sí hazlo hazlo y te prometo un cookie como el señor Mr. Beast pero si te prometo un cookie y que más y también esta mañana grabé otro episodio de Royalty Fool que eso lo sigo grabando diario aunque no tenga ningún patrón voy a seguir grabándolo no me importa ya voy por el episodio 27 y cada episodio no es solamente un vídeo puede ser 27.1 27.2 27.3 porque la nena come varias veces diario y ayer el papá alex gracias papá alex le compró de su propio dinero le compró a tres diferentes comidas dos diferentes macaronis con cheese y una comida de de una caneta una cadena de comida rápida de burger king se lo compró tarde como a las 20 21 horas ahí yo lo grabé también todo en patrón para que lo puedan ver y también tomé fotos recibo tengo que borrar los recibos porque este 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 país en la manera yo prácticamente mejor lo que voy a decir voy a dejarlo para patrón porque el 11 ya pasó hace dos días y no grabé el vídeo del 11 entonces voy a tener que cambiarlo para el 13 tengo que borrar el viejo y voy a hablar sobre el nuevo que de pronto abro sobre un tema de violación pero no estoy 100% seguro pero bueno chao feliz día chao